Nos encontramos ya de vuelta en este programa para hablar un tema bastante delicado y para eso estamos junto al concejal de Linares, Marcos Ávila, que nos viene a contar un poquito de lo que está pasando con el caso del alcalde, muy conocido yo creo que por prácticamente todos los linarenses. ¿Cómo está, concejal? Bienvenido. Es muy gusto saludarlo, por supuesto saludar a todos quienes están atentos al programa a esta hora. ¿Cómo va aquí disponible para el diálogo? Por supuesto con una situación que es bastante compleja, que no solo afecta lo que tiene que ver con lo personal del señor alcalde, sino que también tiene que ver con daño a la institución. ¿Hablamos del alcalde en sí o hablamos del municipio en sí por lo que está pasando? ¿Cómo lo podemos titular en este caso? Yo tengo la sensación de que uno no se abstrae del otro, digamos. Él es alcalde 24 horas, por lo tanto todo lo que le suceda al señor alcalde tiene que ver sin duda con lo que le sucede a la institución. Si hay un procedimiento que es cuestionable o algún proceder que es cuestionable, por supuesto eso también va a llevar una afectación a la imagen del municipio y eso sin duda también es bastante complejo. Por supuesto, es complejo porque sabemos que muchas personas necesitan claridad con este caso. Necesitamos saber qué fue lo que pasó y por supuesto si hay algún tipo de error, de daño, etcétera, poder solucionarlo. Ahí, bueno, el tribunal sabrá las medidas a tomar, ¿no es cierto? Pero yo creo que deben hacerse cargo, ¿no es cierto?, los responsables si cometieron errores. Y por supuesto pagar por ellos, por los errores, como cualquier persona tendría que hacerlo. Claro, sin duda. Aquí lo importante es establecer que lo que va a suceder en septiembre en cuanto a la audiencia de formalización, no solo en el señor alcalde, sino varios funcionarios adicionales, responde a un proceso investigativo. Un proceso investigativo que incluso tiene que ver con un tiempo cuando nosotros no éramos concejales todavía. La decisión respecto de los test COVID, la compra del cloro y las canastas familiares es un tiempo que está fuera de nuestra gestión, digamos. No por aquello hemos dejado de observarlo. En algún momento incluso tuvimos antecedentes relacionados con lo que planteaba Contraloría a través de un informe bastante contundente que observaba precisamente lo que había ocurrido con la compra de estos test COVID, la compra de los bidones de cloro y la entrega de las canastas familiares. Ahí claramente Contraloría lo que plantea es que existe un sobreprecio en ambos casos. Y en el caso de las canastas familiares se hacía una observación respecto de la entrega. Primero que todo no calzan las cantidades y luego de eso hay una observación respecto de las variables que permiten la asignación del beneficio. En la práctica le dice al municipio, la Contraloría, que debe explicar cuáles son las variables de vulnerabilidad que permiten la asignación del beneficio. Y eso en estricto rigor, a los ojos de Contraloría, no está comprobado. Da la impresión que se entregaron canastas familiares a personas que en definitiva no correspondían. Que también es una observación que nosotros hemos planteado fuertemente desde el Consejo cada vez que se han aprobado estos programas de compra de canastas familiares o insumos de alimento. Hemos dicho que nos da lo mismo aquel que está en el 100% de menor vulnerabilidad y mayor ingreso que aquel que está en el 40% de mayor vulnerabilidad y menor ingreso. Y lo hemos conversado en Consejo, pero esta formalización que hoy día se está acercando, digamos, y que va a suceder en septiembre, responde a un proceso investigativo. Plantear cualquier otra mirada al respecto de que esto es una operación política, de que son instituciones que se ponen de acuerdo para... ¿Es un Estado que es una operación política? Claro, yo creo que eso es un absoluto error. Yo creo que el señor alcalde, como buen abogado, conoce que los poderes tienen absoluta independencia, las funciones del Estado tienen absoluta independencia, por lo tanto son los tribunales de justicia los que definen si aquí existen delitos o no. No, yo lo que planteo con mucha fuerza es que las instituciones deben funcionar. Eso es necesario. Y además que es necesario porque nos encontramos en una situación país en donde se requiere dar respuesta a la ciudadanía cuando ocurren estos actos que, de cierta manera, riñen con un comportamiento que la autoridad debe tener permanentemente, que es la propiedad y la transparencia. Por lo tanto, en buena hora, en buena hora, este proceso investigativo arriba con una formalización y es de esperar que, si existen responsables, se sancione con toda la fuerza de la ley, que desde mi interpretación es lo que debe suceder. Exacto. Bueno, esto viene ocurriendo, bueno, empieza a ocurrir de la pandemia, estamos hablando de 2020, 21, 22, ¿cierto? Efectivamente. Y ahora ya, después de un proceso, no sé si investigativo, ahora ya se como que sale un poco más a la luz. Claro. Porque todos sabíamos de lo que venía pasando desde entonces. Pero como que estaba tranquilo y ahora ya, digamos, explota esto ya. Claro, claro. O sea, yo tengo la sensación, sin tener acceso al expediente de esta investigación desformalizada, que surge como un requerimiento no solo de concejales en su momento, sino que también surge de parlamentarios de diversos sectores, hoy día se transforma en un elemento que está relacionado con hechos que, seguramente, en este proceso de investigación desformalizada, se traduce quizás en la identificación de hechos que constituyen delitos. Por lo tanto, pasamos a la formalización. De lo contrario, no se habría formalizado. Habría continuado esta investigación siendo desformalizada, se habría archivado, por supuesto, y no habría sucedido nada. Por lo tanto, hoy día, lo que se deteste es que efectivamente deben estar en la presencia de elementos que constituyen delitos. Ahora, por supuesto que luego de la formalización viene todo el procedimiento que permite comprobar si estos hechos que constituyen delitos son o no, digamos. Y para eso son los tribunales de justicia los encargados de hacerlo. Yo creo que aquí debe operar un principio que es irrefutable, que tiene que ver con la igualdad ante la ley. El señor alcalde debe someterse a lo que dicen los tribunales de justicia y se han sancionado es porque existen elementos que así lo comprueban. Yo no tengo ninguna duda de que, en este caso, los tribunales de justicia van a actuar en un justo proceso y, por lo tanto, él tendrá todas las posibilidades de ejercer la defensa, que también la ley lo permite, digamos. Pero, insisto, yo creo que lo fundamental es que, si existen delitos, se deben sancionar con toda la fuerza de la ley. Igual que todo, sin duda. Exacto, sobre todo en el cargo que él tiene, ¿no es cierto?, amerita como ejemplo someterse a este proceso en el cual podamos ser lo más transparentes posible que es lo que necesita la gente. O sea, yo creo que todo el mundo habló del caso del cloro, que fue muy nombrado, que eran precios irreales en comparación con otros, lo que se pagó en su momento. Y que uno dice, chuta, o sea, estamos cansados de que estas situaciones vengan pasando y sigan pasando y no suceda nada en el fondo. Pero ahora el Tribunal de Garantía hace esto porque hay un trabajo de fondo. O sea, han pasado tiempo, como dice Alexis, desde la pandemia, pero es porque ameritaba una investigación, yo creo, a profundidad, que es lo que se ha estado haciendo. Sin duda. Entonces, por eso es importante que también la ciudadanía conozca lo que está pasando, que quitemos quizás esta etiqueta de que tiene que ver con la política. Tiene que ver con el trabajo y la administración que hace, ¿no es cierto?, el alcalde y todas estas personas involucradas. Entonces, lo hablábamos al principio del programa, cuando se cometen errores, se reconocen los errores, se piden las disculpas pertinentes. Ahora, no basta solo, lo decíamos, con pedir las disculpas pertinentes en caso de que se acredite, sino que también asumir las consecuencias. Exactamente. Sin duda, sin duda. Yo tengo la sensación de que incluso el planteamiento del señor alcalde en cuanto a que Contraloría, en este informe, el 744, 147, 148, no recuerdo el número exacto, de cierta manera permitía dejarlo absuelto respecto de algunas responsabilidades. Yo tengo la sensación de que va por cuerdas separadas. Quizás algún abogado podrá tener una mirada distinta, pero yo tengo la sensación de que Contraloría General de la República observa, establece en el sobreprecio, pero paralelo a aquello, los tribunales de justicia van con esta investigación desformalizada, que en definitiva se traduce en una formalización que está relacionada con delitos de fraude al fisco, de manera reiterada, y además de eso, en algunos casos, con algunos funcionarios y algunos empresarios no vinculados al municipio, establece el delito de estafa. Por lo tanto, una vez que se formalice, claro, yo me preguntaría qué es lo que sucede, además, en la situación país en la que nos encontramos, en la que los tribunales de justicia están dando señales respecto de aquellos que cometen actos que riñen con la probidad y la transparencia, incluso con las buenas costumbres. Miren lo que sucedió, o viene sucediendo con algunos alcaldes a nivel país, en donde al más mínimo ruido, de pronto, termina siendo formalizado. Entonces, yo me preguntaría qué es lo que sucede a partir de septiembre con las cautelares que se pueden aplicar. Es decir, el señor alcalde y algunos funcionarios puede terminar con alguna cautelar, claro, que permita que él termine en prisión. Y ojo, que independientemente del colegio político, hemos visto casos ahí de ambas partes. Entonces, yo creo que deberíamos quitar un poquito también esa imagen de que todo es persecución política. No, acá nos basamos en hechos. Sin duda, sin duda. Entonces, eso, claro, los hechos no tienen doble interpretación. Pasó o no pasó. Sí, sin duda. Y para eso son los tribunales de justicia los que deben dirimir qué es lo que sucede. No tiene que ver con colores políticos. Claramente, yo he sido muy respetuoso de este proceso. No he planteado ninguna figura respecto de que el señor alcalde es culpable de tal o cual es delito. No, yo lo que planteo es que los tribunales de justicia tienen que funcionar. Si existen delitos que se sancionen, que es lo que yo esperaría con cualquiera, de mi lado, del lado de él, de cualquier lado, yo creo que es lo que corresponde. Porque los recursos públicos son escasos, las necesidades son múltiples, que es una máxima muy simple, digamos, que debe operar en el servicio público. Por lo tanto, cuando se administran de mala manera, no necesariamente es la autoridad la que se ve afectada, son los que necesitan. Por supuesto, hemos visto también el caso del colegio de profesores, las personas que trabajan en educación, no solamente los profesores, los asistentes también, se han visto involucrados en el no pago de cotizaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí también hablamos de una administración, porque pertenecen a la municipalidad. Entonces, ahí hay que hacer hincapié de que es muy importante cuidar todos los recursos, porque los recursos son agotables. Sin duda. ¿Qué pasa con el administrador municipal en este caso? ¿En cuanto a qué? En todo este caso que se está viendo. Es que nosotros tenemos un administrador que está designado hace un par de meses. El anterior me da la impresión que está señalado en la citación a audiencia y formalización, y desconozco qué es lo que sucede después, porque es un procedimiento, digamos. No, 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 de ninguna manera. Se cambió. Él se cambió, incluso estuvo vinculado a otro municipio, mediante la impresión trabajando. Pero yo me quedo con la sensación de que aquí son los tribunales de justicia los que deben funcionar. Exacto. Ahora, cuando los linarenses nos preguntan a nosotros y a ustedes, concejales, qué han hecho, nosotros hemos tenido también una postura bastante crítica respecto de la gestión municipal, y eso está comprobado en que en algún momento presentamos una denuncia, por notable dono de veres, en contra del señor alcalde. Incluso algunos dirán, mire, esto dificultosamente se financió. No, algunos de nosotros pusimos plata para que eso funcionara. No poca plata. Y así lo hicimos funcionar, porque los abogados que nos acompañaron tienen sus honorarios, que es entendible también. Pero hemos hecho la pega también. Hemos dicho, mire, aquí hay un comportamiento que pronto no corresponde, que tiene que ver, con lo que usted señala, con el no pago de cotizaciones previsionales. Exacto. Y en algunos casos falta la probidad también, notable dono de deberes. Y en algún momento, Contraloría General de la República también nos invitó a tomar la decisión. Y también tomamos la decisión y firmamos una carta y estuvimos de acuerdo en que los antecedentes se debían derivar a la Contraloría General de la República. Y respecto del Departamento de Educación, también hicimos fuerza en algún momento para decirle, señor alcalde, es necesario que usted le pida la renuncia a su directora DAEM. Y su directora DAEM salió de donde estaba. Hoy día parece misteriosamente vinculada en este documento de formalización. Por lo tanto, la pega la hemos hecho. Yo creo que, de pronto, uno, por supuesto, nos da abasto a todo lo que la gente espera que resulte. Exacto. Porque nuestra función está relacionada con un marco legal que nos indica qué es lo que podemos y lo podemos hacer. Exacto. Hay cosas que están a su alcance y otras que, lamentablemente, ya que ha decisión ahí, ¿no es cierto?, del tribunal o etcétera. Pero el trabajo se ha estado haciendo que es lo que espera la ciudadanía, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Nosotros colocamos la confianza en el Consejo Municipal para que esté ahí, ¿no es cierto?, pendiente, al pendiente de todo lo que está sucediendo. Y si existe algún tipo de irregularidad, como ha pasado en estos casos, alzar la voz, ¿no es cierto?, y decir aquí está sucediendo algo, poner alertas. Yo creo que eso se ha estado haciendo. A veces falta difusión, a veces la gente no se entera, se entera solamente de lo que pasó en su momento, pero no se entera de lo que sucede después, del resultado. Entonces, es muy importante también, y le agradecemos su tiempo por estar con nosotros hoy día, hablando de este tema, porque sabemos que es de interés de toda la comunidad, de toda la ciudadanía. Para nosotros también es importante saber de que las cosas se están haciendo bien, que se está trabajando de manera correcta, que si ocurre algo que no es correcto, que, bueno, se busque también la reparación. La reparación a veces tiene que ver con asumir ciertos errores y pagar por ello, como lo haría cualquier ciudadano. Concejal, hablemos de fecha, esto vendría a ser en septiembre. Septiembre 26, por lo que recuerdo. En septiembre, ¿ahí ya se daría el veredicto final? Yo creo que ese día es importante respecto de lo que viene. Claramente vamos a tener una formalización. Aquí no existe espacio para que digamos, miren, no me van a formalizar. No, lo van a formalizar a él y a los funcionarios que aparecen involucrados en este documento de citación por parte de la Fiscalía. Yo lo que preguntaría es qué sucede después. Es decir, ¿quedamos con alguna medida cautelar o no? ¿Por qué no es el peor de los escenarios? ¿O no es el mejor? Media cautelar de prisión. ¿Prisión? Por ejemplo, tomemos el caso de lo que está sucediendo con Jadwe. Está recluido. Está recluido. Sobrepasó los 45 días que es un poco la ausencia no permanente, digamos, que menor a 45 días. Y en ese caso lo suple el funcionario que lo subroga, digamos, que puede ser el administrador, etc. Pero si pasan los 45 días esta suplencia es permanente y quien lo debe reemplazar es el Consejo Municipal y quien lo reemplace es un concejal en el estricto rigor. ¿Por qué se va a votar? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero hay un proceso de designación del reemplazante desde el mismo Consejo Municipal. Hay un procedimiento un poquito más allá respecto de si no se ponen de acuerdo, pero en el estricto rigor es eso lo que sucede. Por lo tanto, yo creo que la fecha de formalización es el hito donde uno debe poner el ojo. ¿Qué es lo que observa el tribunal, digamos, respecto de estos hechos que llevan investigándose un poquito más de tres años, etc. Y si son constitutivos de delito o no. Y a partir de aquello fijamos una investigación, un juicio, digamos. Claro, ahí es un proceso más largo. Claro, claro. Yo escuchaba al alcalde y él me da la impresión y él decía, mire, uno tiene claridad cuando esto comienza pero no sabe cuándo termina. Totalmente de acuerdo. Y daban incluso un caso de el carabinero Zamora me da la impresión que estuvo cuatro años en un proceso que al final resultó absuelto, ¿verdad? Que la institución lo reintegró, etc. Y yo creo que eso es lo importante. El justo proceso. Exacto. Él tiene todas las facultades para defenderse, él sabe cuál es el procedimiento, es abogado, además, y el tribunal tiene que hacer la pega. Yo creo que eso es fundamental. Esa es la tranquilidad que yo tengo. En este caso, ¿qué pasa aquí? El alcalde puede, en el proceso que está, ¿puede ir a reelecto o no está con las manos atadas? La ley no le impide, estando formalizados, ir a la reelección. Incluso puede ser electo, no tiene ningún problema. Incluso estos días atrás de la televisión me dan la impresión que daban un caso de alcaldes formalizados que iban a ir a la reelección. Una cosa es estar formalizado y otra cosa es tener una condena, por así decirlo. Una vez que está, no sé, una persona condenada, ahí creo que ya no se podría. Ahí tiene una inhabilidad. Pero iría formalizado si dice el procedimiento para comprobar que estos hechos que permiten la formalización se transforman o no en constitutivos de delito y ahí viene la sanción. A partir de eso, lo más probable es que quede inhabilitado. A partir de esa situación, ¿verdad? Por cinco años para ejercer cargos públicos, vendrá la prisión, no sé, lo desconozco. En el caso, por supuesto, no me malentiendan, en el caso de comprobarse delitos. Claro. Si viene un caso hipotético de cualquier persona, en todo caso, que pertenezca al mundo de la política, pasa eso. Deja la situación. Muy difícil. Hay un requisito y ojo que yo diría que el requisito debería ser más allá de los cinco años. O sea, debería ser permanente. Sin duda. Pienso yo. Porque cuando existe la confianza, nosotros para elegir a nuestras autoridades debemos confiar en ellos. Y cuando la confianza ya no existe, se rompe y ya pasamos a hablar de delitos. O sea, estamos hablando de que las autoridades deben ser el ejemplo. Es complejo. No estoy hablando del alcalde Mario Mesa en particular. Estoy hablando en general de políticos. Sin duda. Y qué bueno, además que usted lo trae con la acción porque en octubre tenemos elecciones. La discusión está en el Parlamento hoy día respecto de cuántos días son, si es obligatorio o no obligatorio, si es con sanción o no sanción. Pero es bueno lo que sucede cada cierto tiempo. Viene octubre y nos somete a una evaluación. Si hemos hecho bien las cosas, nos van a reelegir y vamos a seguir siendo interlocutores entre la gente y el municipio. Yo creo que eso es fundamental. Claro, pero si hacemos las cosas nos tienes que mandar para la casa. Yo en algún momento lo decía hace un par de años atrás, mire, si usted detecta que yo estoy haciendo mal las cosas, su responsabilidad es llamarme la atención porque en la práctica yo llego a ese espacio gracias a que algunos vecinos como usted lo dice confían en lo que uno puede hacer y bajo esa lógica uno tiene que tener un irrestricto apego a la probidad, a la transparencia y a las buenas costumbres. Yo creo que eso es fundamental. Exacto, para eso existe el deber cívico, o sea, también nuestra responsabilidad saber quiénes son las personas que van a estar a cargo por lo mismo porque es muy importante, imagínense, la administración de los recursos tan importante, yo sé que... Es dinero todos los chilenos. Exacto, y no, y todos nos vemos afectados, a todos nos llega de alguna forma u otra. El caso, por ejemplo, de los profesores, claro, nosotros, muchos padres también nos vemos afectados cuando los profesores se tienen que ir a huelga, a paro, etcétera, los niños pierden clase, o sea, en general, de alguna u otra manera nos afecta. Sin duda, sin duda. Así que, bueno, esperamos que las cosas sigan avanzando, para tener claridad en este caso, vamos a estar súper atentos a todo lo que acontece y también agradecemos, por supuesto, que haya venido a hablar con nosotros, es muy importante que la comunidad se entere de todo lo que está pasando y también de lo que ustedes han hecho, ojo, porque a veces, insisto, falta que la gente conozca todo esto, este trabajo. Sin duda, muchas veces se especula mucha información, pero alguien que se siente afecta una pantalla y le diga a la comunidad, esto es lo que pasa, esto está pasando, esto es lo que puede pasar, quizás, este camino que se está es súper bueno, es como hablar al canzón quitado. Sin duda, sin duda, y yo soy de los que crean más que la información debe fluir, por lo tanto, uno no debe sacarle quita a estas conversaciones que de pronto son complejas para la imagen del municipio, para la persona, yo no tengo una mala relación con el señor alcalde de ninguna manera, de mucho respeto, pero lo que es justo, es justo, si uno debe dialogar respecto de los escenarios posibles que le pueden acontecer desde septiembre, debe estar disponible para aquello. Exacto. Bueno, y también aprovechamos de extender la invitación también a la primera autoridad, la puerta de Canal 30, por supuesto, también están abiertas para él, para su equipo, ¿cierto? si también quieren venir a conversar acá con la comunidad, con nosotros, nosotros felices también los recibimos acá. Por supuesto, somos medio de comunicación y para eso esta entrevista también, para clarificar un poco las cosas, saber lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar también. Así que, bueno, estamos muy, muy agradecidos, no sabemos si quieren mandar algún saludo, algún mensaje. Solo agradecer el espacio, por supuesto, siempre estamos disponibles para el diálogo. Yo creo que es un poco la tarea que debemos ejercer nosotros, más allá de estar en terreno, porque antes, incluso, lo conversaba con algún vecino, queda la sensación de que aparecemos solo en las elecciones, pero resulta que llevamos un amplio trabajo de terreno, de vinculación, de tratar de solucionar el problema, porque las facultades de un concejal no tienen que ver con dar pega, no tienen que ver con asignar recursos directamente a los... Y ojo, que es una pega a veces algo ingrata, porque si no están en pantalla, por así decirlo, dicen no, no están haciendo nada, pero si están, dicen no, que quieren figurar. Entonces, ojo ahí. Hay mucho concejal que como trabaja muy sustenta el terreno en silencio. Sí, pero es importante también que la gente sepa todo lo que está pasando, porque a veces por desconocimiento dicen no, no se está haciendo nada, pero hay un trabajo detrás Ardo y que se está haciendo día a día, así que es importante también esto despacio, cada vez que quiera venir a comentarnos Ardo, bienvenido, o sea, Canal 30 es su casa y nosotros le tenemos un regalito hasta la data. Ah, pero qué bien, muchas gracias. Muchas gracias. Porque Kine está junto a nosotros, nuestro colaborador. Miren qué bien. Eso, así que puede elegir ahí algún producto Kine de este emprendimiento y hace un par de semanas atrás distinguimos a su dueño con un reconocimiento municipal. Ah, perfecto. Sí, me da la impresión que fue el microempresario destacado, me da la inspección. Da un muy lindo trabajo y le dan trabajo a muchas familias también. Eso. Un aplauso, don Cijal, gracias por la visita. Muchas gracias. Venido a Canal 30, un buen invitado de su casa y nosotros hasta ahora nos vamos a una pausa porque ya está ahí, ya quieres salir por ahí esperándonos porque nos trae, sí, nos trae cositas hoy día. ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas, coño. Siempre nos sorprende. Sí, así que no se despegue de nuestro programa, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más. Así es. Gracias.